La región de Urabá ha sido conocida por largo tiempo como la despensa del atletismo y el fútbol de Colombia, pues ahora a los campeones internacionales de estas disciplinas se suman los nacientes practicantes del rugby. Ahora el rugby se está arriesgando en toda la zona de Urabá y más acá en apartado, y todo el mundo lo apoya y todo el mundo quiere salir adelante con el rugby. Cuando no sepan qué hacer, avancen y cuiden la pelota. Hace dos años, el biotipo y los genes de las personas de esta parte del departamento llevaron a que varias personas pensaran en descentralizar este deporte de Medellín y buscar los nuevos talentos en la zona bananera. No solamente es crear tipos para que jueguen rugby para competencias, sino que dentro de los valores del rugby siempre hemos querido formar también personas. El potencial de esta región ha llevado a que expertos del rugby en América empiecen a visitarlos. Gratamente sorprendidos. Desde lo deportivo, estimamos que la posibilidad que tiene Colombia de seguir desarrollando el juego con la población de esta zona es inalcanzable. En el municipio de Apartado se construyó la primera cancha pública de este deporte y que es utilizada por cerca de 150 practicantes. Gracias por ver el video.